Tienes casa y tienes oriúm Tienes casa y tienes oriúm Tienes corredores a la Tienes corredores a la Tienes corredores a la Tienes corredores a la Como a la que no entiendan Ay amor, amor E si marquere es tan guapo Ay amor, amor E si marquere es tan guapo Huye un traidor Ay amor, amor